Siempre estamos hablando de que los ricos desvían fondos, lo llevan a países fiscales o lo que sea, pero creo que hay que hacer también un análisis, pormenorizado realmente, cómo son los sistemas tributarios en América Latina. Primero, muchísimas gracias por charlar unos minutos y hablar con nosotros. Tratar de entender qué sucede con las democracias neoliberales en todas partes del mundo parece ser complejo, inclusive ciertas lógicas que se planteaban como imposibles de discutir con respecto al neoliberalismo en algunos sectores. La lógica más economicista de pensar que la economía resuelve todo y explique que es indiscutible, que es así, parecía no ponerse en jaque. Da la sensación que en el último tiempo esto está cambiando por las crisis múltiples que se vivieron en diferentes países. ¿Cómo están jugando las democracias neoliberales o cómo analizas que están jugando las democracias neoliberales en Latinoamérica y específicamente algunas medidas que puedes llegar a entender tú que pueden ser valiosas en la construcción de mayor democracia y menos neoliberianismo? Bueno, muchas gracias. Creo que sí, estamos en un momento sumamente interesante, no solamente en América Latina, pero a nivel global. Y en este contexto, América Latina, por sus diferentes antecedentes, por las coyunturas, por las experiencias que se han dado en los últimos 15 o 20 años, puede jugar un papel muy importante en cómo a partir de aquí se reconceptualiza o se repiensa la democracia y la relación entre el Estado, la sociedad, la economía. Porque ciertamente estamos en un momento en que la democracia está en serio peligro en diferentes países y por diferentes motivos que no se pueden enumerar aquí todos. Pero al mismo tiempo vemos movilizaciones de la gente en Chile, en Ecuador, en varios países que están demandando una nueva forma de participación en el Estado. Entonces yo creo que es un momento también para reflexionar un poco cómo en esta situación que vimos en países como Bolivia, como Ecuador, como Brasil en los últimos 10, 15 años, un gran aumento de las clases medias, con toda la reducción de la pobreza. Pero al mismo tiempo, en los mismos países, vimos también un gran aumento de los superricos, de los millonarios. Entonces creo que las experiencias de los gobiernos pugilistas han ciertamente tenido el efecto de reducir la pobreza, de aumentar la clase media, que se habla de nuevas clases medias, pero no ha atacado realmente, o digamos, el gran desbalance entre los supercritos, la desigualdad, no ha sido completamente, o no se ha podido completamente atacar. Y creo que en este tema hablamos de la corrupción, hablamos de la evasión de impuestos, pero creo que también hay que hablar de los sistemas tributarios, de cómo la sociedad puede llegar a un sistema que se financia, en que todo el mundo contribuye realmente con los discursos de que dispone y que sea equitativo en la medida como se contribuye. O sea, por ejemplo, que los ricos paguen más impuestos. Sí, bueno, eso sí, lo más obvio. Entonces, siempre estamos hablando de que los ricos desvían fondos, lo llevan a países fiscales o lo que sea, pero creo que hay que hacer también un análisis pormenorizado realmente cómo son los sistemas tributarios en América Latina. Entonces, vemos que los estados, sean de tendencia conservadora, de derecha, como los de izquierda, no han cambiado mucho de esa asimetría colonial de que América Latina exporta materias primas y vive de la aduana, de lo que allí capturan y quizá vivan de los impuestos sobre el consumo, pero creo que en el contexto internacional vemos que el impuesto, por ejemplo, sobre herencia o sobre sucesiones es relativamente menor aquí en esa región que, por ejemplo, en Europa o en otras partes. Creo que eso podría ser un énfasis que se podría poner. En las construcciones de todos estos años relacionados con las democracias, sí se pudo ver, sobre todo con las olas más progresistas o de izquierda, si lo quieres llamar, uno podría estar discutiendo un rato largo, pero no importa, en Latinoamérica, que no necesariamente los que acceden a los cargos de poder dentro de un gobierno son los que realmente tienen el poder. Los poderes a veces siguen estando en los mismos lugares. ¿Cómo se construyen estas posibilidades de cambio relacionadas con lo tributario o con cualquier otra modificación, teniendo en cuenta que la división del poder parece ser que siempre está en el mismo lugar? Pues sí, yo creo que eso es un gran dilema, ¿no? Y sin ser un experto en la situación en Brasil, creo que es uno de los casos más sobresalientes en este sentido, ¿no? Que durante todo ese tiempo del gobierno de Lula da Silva, de Rousseff, no, las capas económicas dominantes estaban ahí y no perdieron realmente influencia ni poder. Entonces, obviamente es un gran reto que ni esos gobiernos han podido solucionarlo, o por lo menos atacarlo, de alguna manera, sí, hay que, hay que, y bueno, por eso, ¿no? Estoy tratando de buscar palabras y creo que es significativo que, ¿no? Se debatan mucho esos temas, pero la situación es tan compleja porque, ¿no? No estamos viviendo en un contenedor donde no se puede agarrar, ¿no? A las empresas, el capital es internacional, tiene sus lujos, ¿no? Argentina, obviamente, también es un caso muy, muy expuestos, ¿no? Donde los capitales van y vienen y ahí regularizar es complejo y difícil, pero es absolutamente necesario. Y ahí creo que está, ¿no? La necesidad de las ciencias sociales de las humanidades de estudiar, de analizar realmente cómo funcionan estas relaciones, ¿no? Entre las élites, en dónde está el poder económico, dónde está el poder político, ¿no? Vimos en esos casos, ¿no? De Chile, de Argentina, Estados Unidos, Italia, ¿no? Ejemplos donde ahora los millonarios no solamente tienen el poder económico, sino también tienen el poder político, perdón. Entonces, ahí creo que es, para las ciencias sociales, es un tema de investigación que hay que analizar y a partir de esos análisis y agnósticos, creo que se podrían formular propuestas que ojalá se tengan en cuenta. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias por tenerme. Gracias.